Yo siempre envíreme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión movada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas Del dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas La verdad final Y que tú no ocultas Lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas ¡Vamos! Del dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amarguras Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas